Bienvenidos a algo que nos gusta mucho en el mundo del póker, que es farolear y cazar faroles. Hoy lo vamos a pasar de maravilla. Hola, hola amigos y amigas del póker, bienvenidos. Espero que estéis suscritos, que le hayáis dado a la campanita porque lo que os traigo hoy es un contenido de locos. Algo que siempre nos gusta, ver faroles y ver cosas, bueno, pues cols, cuidadito, cols ahí graciosos, cols cachondos y manos muy divertidas, don Alejandro Romero, muy buenas. Sí, siempre ese punto de arrojo que se hace falta en el póker cuando quiere hacer un farol y más cuando es en un momento del torneo como el que vamos a ver ahora mismo, que es un 14 left de un BNB, ¿no? O sea, situación muy complicada y veremos con qué nos sorprenden estos jugadores porque aquí por lo pronto los nueve van muy por delante. Sí, sí, pero hay que aguantar, ha caído una dama, ya empiezas a ver fantasmas, ¿no? Quizás sí, sobre todo si no eres suscriptor del canal, también te lo digo, porque claro, siendo suscriptor del canal, comentando, dejando likes y viendo los streams que hacemos habitualmente, sabes que esos nueves siempre ganan. Eso es, y aquí ha hecho, ¿se con barril aquí Shulman con el Rijota? O fue bet, quizás fue bet de los nueves, pagó y ahora está beteando la de farol el Rijota, los nueves que pagan una, y veremos qué River nos trae. Pues nada, el nueve, la casa completa, si es que yo, yo no sé, me harto de decirlo, herejes los que no creéis, herejes que sois unos herejes. Y claro, Shulman, que lo va a farolear, porque con Rijalto no puede ganar. ¿Dónde te sentaste, Shulman? Si aquí no ganas nunca. El de los nueve es preocupado, ¿eh? Sí, claro, contando, ¿no? A ver, uf, uf, es que me quedo con muy poca. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que si es solo gol? Ah, no, vale, 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 yo también, digo. Me estaba asustando y digo, pero ¿cómo es posible? Berlin e InstaFall, bueno, Delaney, nuestro ninja, nuestro samurai, contra Ras Bambele a EPT París 2023. Aquí que decide pagar, ¿eh? Cinco leves, ¿eh? Cinco leves. Y François Bigot, ojo, con la mano del perro de Luz, que se va a apuntar también, en la ciudad grande, rangos muy amplios, aquí en una mesa de cinco, como bien has dicho. Y manos que no van pisadas ninguna con la otra, que esto siempre nos gusta. Uy, 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 el jugador rumano que conecta a un auténtico monstruo, top full. Para ganar este tipo de torneos necesitas ligar, ¿eh? Y cuando ligas de esta manera, si alguno se ilumina y hace cosas, pues mejor que mejor, claro. Con el cazo, ¿eh? Tú pones el cazo y a recoger fichas. Exacto, totalmente. Aparte que Delaney lo vimos y es un jugador súper agresivo, jugó toda la mesa, bueno, todo el torneo, porque lo vimos bastante. De una manera, la verdad que a mí me encanta ver este tipo de jugadores. Sí, 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 sí. Y le dio sus frutos al final, ¿no? Llegó muy lejos, pero bueno, claro, pues al final, por el camino te tienes que encontrar estas situaciones. Pero espera, que aquí el que va a farolear es el que menos tiene. ¿Qué? ¡Pero François! ¿Pero por qué? Si no tiene ni Váctor, ni Váctor de color ni nada. ¡Pero es ciega grande y ha dicho que yo, es que este flop es mío! ¡Este flop es mío! Yo tengo 4x y ustedes no tienen 4x, señor. ¡Pero, espera, espera, que no se acaba aquí! ¡Que Delaney le va a poner otra! ¡Dos millones! ¿Cuánto es eso? Y velea con las Nats. Prácticamente las Nats. Solo pierde contra 4x4. Pero y velea aquí agobiado, ¿eh? Velea aquí con su top full. Dirá, pues esta gente que le pasa en la cabeza, pero ¿por qué me quieren regalar dinero? What, 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 ¿eh? Solo call, ¿no? Claro. Ay, se mueve Oli. Bueno, a ver, dice, uno de los dos tiene 4x4 y el otro tiene Ashes, ¿sabes? O una cosa así, ¿sabes? Uno de los dos me paga, ¿no? Claro, con todo el dinero que hay aquí. Madre mía. ¿Va a hacerte la trillo? No, 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 no. Bueno, pues a foldear a Razvan, que le pudo salir mejor, pero claro, es que cuando ves toda esa acción... También te digo una cosa, que si aquí velea, paga... Ya la cosa huele mal, ¿no? Exacto, exacto. O sea, que un poco... Estabas un poco que no sabías muy bien qué hacer ahí, ¿no? Exacto. Bueno, pues azafrán, ¿eh? Cuidado con Fallfull, Boo y Peri. ¡Uh, todo el mundo aquí! Toda la familia. Claro, pero esto ya es 300 led. Esto es otra cosa. Aquí cambia la vida, ¿eh? Esto es otra cosa. Bueno, 3-9-8, dos picas y todos tienen un poquito, ¿no? El que menos tiene es Boo, que va al cero. Con 10-5 y foldea rápidamente. Venía aquí de un limp por parte del jugador de UTG y esto hace que el bote sea multi-way, porque hay overlimp y hay un rango un poquito más amplio. Ay, 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 ay. Zafran aquí con la open-ended que decide no vetear y quizás decide jugar check-raise en este... en este... ¿Dama 9-8? No me parecería ninguna locura jugar aquí check-raise. Wow. Check-call. Check-call solamente. Check-call solamente. 83.000 puntos ya en el centro. Ese perde 0-5. El 4 que no cambia absolutamente nada y aquí si Zafran quiere llevarse la mano tiene que salir donkeando y a por ello que va. Y a por ello que va y no es para nada un call sencillo el de la 9, ¿eh? No, 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 pues, pues, pues... Pues le ha pagado, ¿no? No, todavía no le ha pagado. Ah, todavía no. Solamente le ha apostado, le ha apostado pequeño y le paga. Pues ahora sí, ¿eh? Ahora sí le paga. Y es que aquí, francés contra francés, siempre hay cosas, ¿eh? El tamaño es muy pequeño en River, es como que le invita a que te pague cualquier cosa. Bueno, pues, ojito, que tenemos aquí a nuestro jugador nipón favorito en Monte Carlo. Contra Patka. No confundir con Panca. No, 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 no. Tengo amplio aquí, ¿eh? 9-4, mira a ver lo que ha flopeado Patka, a ver si le falta flopear algo más. El top pair, flat drop, backdoor de escalera, o sea, vamos. ¿Quiere usted más cosas, señor? No caben más en el flop, ya más no caben. La mesa final, ¿no? De esas France Poker series en Monte Carlo. 2023. Pues, check, check, ¿no? Sí, aquí Patka tiene, lo tiene todo, no necesita, o sea, va a hacer que folde muchas manos si decida chequear. No creo que aquí, ojita, juegue check, ¿no? Pues la apuesta es muy pequeña. ¡Sí! Check, push. ¿Qué es esto? ¡Al peso! ¡Es check, race al peso! Sí, 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 sí. Escúchame, también te digo una cosa. Que cuando adquieres Patka, no estás para nada encantado con tu rey, ¿eh? Sí, ya, pero bueno, pero bueno, es una guerra de ciegas y tal, ¿no? Pero que no estás, o sea, que ese movimiento no esperas que te lo haga con 9-4 a vos, ¿eh? No, 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 bueno. Pues check, race al peso y le sale mal. Exacto. Y nos vamos a Barcelona, donde Robin y Lítalo saben muy bien lo que es. Bueno, no ganó porque ganó en Londres, pero bueno, ha hecho varios de rango. Mira qué lío tiene aquí Simon Vitsiak. Vaya lío. Frivete hoy, ahora está haciendo la apuesta de continuación y tiene un problemón. Guilítalo por lo que hemos comentado antes, el cazo ya está, ¿no? Dos de corazón, ¿eh? Otro corazón, no tiene corazón Vitsiak. Ninguno. En las cartas, ¿eh? Luego tiene un corazón que no le cabe en el pecho a Simon, ¿eh? Exacto, exacto. Buen tío, ¿eh? Y el cuarto corazón de aquí, ojo, ¿eh? Aquí sí que hay leveleo ya, ¿eh? Aquí si quieres llevártela tienes que farolear. Y fuerte. A ver qué tamaño ha decidido usar. No, pues muy pequeño. Pequeño. Ya, es que cuando es tan pequeño medio que invita a que te pague cualquier cosa. Pues a pagar buen call por parte de Lítalo. Y es que siempre lo decimos, ¿eh? En este vídeo, ¿eh? Que sabíamos que iba a haber faroles, que iba a haber hashtag yo no me tiro, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Y a ver muchas cositas. Bueno, Cervantes. SJ 10 off. Solamente call por parte de la dama. Curioso, ¿no? Sí. Cubriendo y ya en una fase de la PCA donde estamos bastante avanzados. Eso te iba a decir, es que 80-10, ¿sabes? O sea, que tampoco... Estamos avanzados, pero no tanto, ¿no? Que es un momento del torneo donde lo que quieres es ganar muchos puntos. Y no te importa mucho perderlo, ¿vale? No te importa mucho. Entre comillas, evidentemente, nadie quiere caer eliminado. Eso es. Pero que si tienes que caer eliminado sea en esta fase, ¿no? Al final, por... Sí, que una dama y tal, y más cubriendo a los dos jugadores. O sea, que puedes trivetearla perfectamente, pero bueno. Decide pagar solamente por establecer su rango de call call. Bueno, vale. No está mal. Tampoco va a estar mal. No, no, un error, no un error per se, pero bueno. Yo decidiría resumirlo, pero no va a estar mal. Bueno, pues check, check. Todo check aquí, ¿eh? Sí, hubo apuesta de continuación. Sí, después de... O sea, desde el turn quiero decir check. Y ahora aquí... Tiene que faralear. Sí. Ojo tanto. ¿Ha dicho lindos botes? ¡Y le ha pagado el toque! ¡Y le ha bajado el asa al toque! ¡Ay, es verdad que ha ido 5 y 2,8, pero es durísimo, ¿eh? ¡Madre mía, eh! Vaya mano que acabamos de ver y no la hemos visto venir, ¿eh? No, 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 no. Aquí estamos con la calma y no la hemos visto venir. Tranquilo, si de repente le ha hecho lindos botes y cuando faroleáis o lindos botes... Al toque. ¡Sale mal! Ya os lo voy diciendo. Por lo general no sale muy bien. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Salvo que... Bueno, ya diré... Luego lo cuento otro día, ¿eh? Que faroleéis dobles, ¿eh? Si faroleáis dobles a veces no sale bien. Porque el otro es de Blue Cacha con dos peras, a veces. A veces. Bueno, Vendese contra Moreau. Bueno, una de las manos muy míticas del PSPC, ¿no? Clasificado, ¿eh? Nuestro dealer. El bueno de Moreau. ¿Este está aquí? Claro, indico Vendese. Está, está. Sí, este lo he visto yo por aquí. De hecho, es que estuvo en mi mesa en el FPS el otro día. Y no, jugador. Vale, 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 vale. Es agresivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Jugador agresivo. Y te digo una cosa. No es fácil aquí... Bueno, pagar una más. Vale. Pero ya se la está haciendo grande. Ya le ha hecho bastante grande este tamaño. Es UTG1. Recordemos aquí, cuando sean primeras posiciones, bueno, pues tiene todas las overpowers. Y fíjate el SPR. Quedan 220.000. Hay 315.000 en el centro. Y ese AS, obviamente, lo va a apostar siempre. Es una carta buenísima para el rango del argentino. Y fíjate el call que va a encontrar Moro, ¿eh? Fíjate el call que va a encontrar Moro, ¿eh? Diciendo, amigo, hashtag yo no me tiro, ¿eh? Y ven a por otra, ¿eh? Qué barbaridad de call, sobre todo por el momento del torneo, ¿eh? Es que es el PokerStars, el de, bueno, pues no le dijo el de Champions, ¿no? Cuidado, el PSPF y aquí GIFORN. Pero GIFORN. GIFORN en modo jugón, ¿eh? Vamos a ver aquí. Ya no está GIFORN en mano. No. Así que, bueno. Es UTG, Nicolás, UTG, 64 left. Esto es en Chipre. Y como me gusta a mí la gente, que juega bien los patitos. Me encanta. Ir soltándose a... Y saber confiar en que eres ganador con los doces. Y que da igual lo que te meta, que tú vas a ganar con los doces. Que de los titos no se tira uno. No se tira uno, ¿no? De los titos, con los titos para adelante. Le encontré un tipo que lleva una medio chaqueta de leopardo. Que no sé muy bien si es chaqueta, si es jersey o una manta. Sí, sí, sí. No me puedo tirar aquí de pareja de doces nunca. Nada, nada, imposible, imposible. Apostando para Bloch aquí con su proyecto de color. Y con los doces dice que él de momento va a moviendo. Vaya, con eso a ver, se río es buenísimo para los gozones. Sí, sí, sí. Y aquí el manco, la Souty, experimentadísimo jugador. Y ahora tenemos dobles parejas. ¿Qué es que haga fitas? Que no, que no. Da igual, que me haga tres barrels. Que no me tiro. Check, check. Vamos a ver el River. Pues ya está. Ahora, además, es que esta siempre se farolea de más. Estas texturas siempre se farolean de más. Ya está. Sí, pero es que si lo piensan, en realidad. Espérate. Aquí, buscando el valor de algunas, ¿eh? Sí, sí. Y Pavlov, que tiene pinta de que esta la va a convertir en farol, ¿eh? 23.000. En el centro. Y efectivamente, lo que tú decías, ahí se viene una torre grande. Pavlov, que apuesta por valor. Bueno, por valor no, de farol, mejor dicho. Sí, 125.000. Sí, aquí lo que está intentando representar es que tiene una mano como J, Dama, 10, ¿eh? Sí, bueno. Esas, amigo, estás haciéndose con Barrel. Aquí a Chotí no se la cuelas. A Chotí no se la cuelas. Con todas esas haces con Barrel. Amigo, suscríbete. Dale a la campanita. Y revisa todo el archivo de los vídeos. Porque a Chotí no le haces una de estas. Y vosotros, como ya estáis suscritos y seguís disfrutando del mejor póker del mundo, pues solo os tengo que decir que muchas gracias, hombre. Claro que sí, que se veis así. Genial.